Nero, negro, no, no, tú no te vas a morir. Y me ayudaron a levantar y yo me paré incluso con ellos y me ayudaron a subir hasta un carro y fue ahí donde yo perdí el conocimiento. Es que nosotros nos enteramos de que él había recibido nueve impactos de bala. Había comentarios de ya sea médicos, enfermeros que nos decían de que la situación de él era tan delicada que era muy probable de que no sobreviviera o la otra posibilidad era de que si él sobrevivía iba a quedar sobre una silla de ruedas. Lo que debemos hacer es seguir adelante, mirar al frente, el pasado ya pasó, ya no podemos voltear la página, ya no podemos retroceder el tiempo. Hagamos de que eso ya fue y tenemos que mirar al frente y seguir adelante. Mi nombre es Jorge William Arcelo Godoy, tengo 31 años de edad. Soy ayacuchano de nacimiento en Huemanga y soy peruano con mucho orgullo. Actualmente, bueno, yo soy policía y soy paradeportista y representaré a nuestro país en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en tiro con carabina. Bueno, yo me inicié en este deporte en un principio por un amigo que me llamó para practicar. Así que llegué a la Viena y yo no pensaba que había tiro para personas con habilidad diferente. Así es que el profesor Rodrigo Arangüena me dijo, oye, bienvenido y este va a ser el primer equipo de tiro en el Perú. Así es que comenzamos a entrenar y desde entonces ya llevamos dos años preparándonos y hemos obtenido ciertos logros. Para mí es un orgullo que los panamericanos y parapanamericanos se realicen en nuestro país. Toda vez de que el Perú va a abrir sus puertas a diferentes países y diferentes deportistas y diferentes culturas. En donde nosotros se vemos una ventana al mundo y mostraremos lo capaces que somos nosotros de generar y de realizar un evento tan grande y tan importante como son estos Juegos. Mi meta para los panamericanos es, bueno, como todo deportista nos sueña, lograr la preciada dorada. Para todos, a todos les digo, luchan por sus sueños y por sus metas. El mundo no se acaba si es que perdemos algo en el momento. De repente hay algo bueno que puede venir más adelante. ¿Y qué significa él para usted? Todo. Mi motivación, fuerza, valentía. Me quedan cortas las palabras para describir lo que siento por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!